familia ya ha pasado una semana desde el anuncio de la banlist ya la gente ha hecho muchos torneos usando esta nueva banlist así que hoy vamos a ver los datos hoy vamos a evaluar cuáles son los mejores decks post banlist hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links bueno nada más para mencionar esta vez no vamos a usar la clasificación de popularidad que siempre usamos debido a que pues como la banlist no ha sido aplicada todavía solamente los jugadores competitivos en torneos y todo eso es donde están probando realmente qué es lo que ha cambiado entonces de aquí no podemos sacar mucha información pero bueno para los que les interesa qué es lo que se está usando más dentro de el juego en general para subir alrededor de todo eso pues sigue siendo lo mismo que antes sigue siendo orcus primer lugar seguido por o dais y luego espíritus y todo lo demás igual si ven las habilidades pueden comprobar este mismo primero o dais y luego espíritus y luego ya los cambios o bueno cualquier otra habilidad que sea para corte pero vámonos a lo que mencionaba que es el ámbito competitivo lo que realmente ya está usando post ban y primero me quiero quitar algo de encima y es que yo sé que algunos van a preguntar la estructura nueva de gear fred hizo algo bueno aquí pueden ver que nada más hay cinco decks que usan la nueva estructura y la nueva habilidad de los cuales solamente uno un ignite gear fred logró topiar en un torneo y los demás son spice y win streak de hecho las versiones puras solamente tienen spice y quiere decir que es lo que menos podemos tomar en cuenta y estas otras dos que nada más son rey de duelos ya saben que rey de duelos no es tan wow pero sí esta última creo que es la misma que ésta ya que es la misma persona entonces digamos que en realidad hay solamente cuatro decks de los cuales uno solo ha topeado vale entonces por lo pronto podemos decir que esta nueva estructura no está haciendo nada dentro del competitivo por lo pronto a ver si luego le sacan más soporte vale ahora sí nos vamos a todos los decks en general como siempre nada más estoy tomando la última semana porque es la semana que ha estado la banlist anunciada y que todo el mundo estaba aplicando la dentro de torneos además que la misma página de links meta como que nada más toma ahora los decks que si son post pan list de hecho le pueden hacer clic a cualquiera y ya iban a ver que no hay nada prohibido y si le ponen dos semanas aquí si les aparece pan es legal porque ahora sí ya abarca otros decks que no son parte de la banda habiendo dicho eso ahora sí comenzamos primero que nada vemos que el deck más usado es y droid seguido muy de cerca por o dais justamente en mi vídeo de dex post pan list mostré estos dos y les mencioné que prácticamente no les hicieron absolutamente nada e incluso rocker había sido más tocado que los otros dos ya que el perder sus cartas limitadas a 3 si le afectaba más que por ejemplo es pitroy nada más perder una sola carta y otra cosa que mencionar es que en los decks de los o dais la mayoría son decks orcus o dais entonces podríamos sumarlo con los orcus podríamos decir que es mitad y mitad esas invocaciones por péndulo le ayudan mucho a lo que es por y en cuanto a orcus puro aquí es donde vemos que efectivamente ha bajado mucho pasó de estar con 70 y tantos decks solamente 14 decks entonces para los que decían que la van y no había hecho nada para orcus pues bueno aquí ya se demuestra de hecho incluso aunque sume todos los o dais con todos los orcus apenas y llegan pasar a espíritus pero obviamente hay que reducir las los decks que no son por tu sodas y ojita aún estamos tomando en cuenta lo que son los torneos el ámbito competitivo aquí nada más es el meta en general güey es que han llegado a ríos duelos y cosas así vale así seguimos viendo los mismos decks pero ya por lo menos parece ser que ya están más nivelados y también ya estamos empezando a ver nuevos decks como trickstar como rey raptor el regreso de salaman great y el regreso de go los decks muy queridos por la comunidad y bueno ahora sí nos pasamos a lo que es el competitivo en torneos que tantos están usando por cierto casi siempre queremos eliminar los de any time y que podrían eliminar uno en cada uno de estos ya speedroy rocket y el de agua tienen uno menos entonces aquí seguimos viendo a speedroy como primer lugar con 34 casi el doble de lo que tiene el segundo lugar que es o dais con 19 entonces en estos momentos parece ser que speedroy será el nuevo tier 1 el nuevo deck más poderoso el nuevo deck a vencer poquito aún no aplica la banlis entonces podría ser que esto cambie pero hasta el momento con todas las pruebas que se ha hecho parece ser que es así e incluso si contamos o dais como si fueran o dais orcus la mayoría son o dais orcus de todas maneras si lo sumamos orcus no llega a superar a lo que es speedroy le hacen falta 5 de hecho y ya sabemos todos no todos son orcus pero lo que sí es que gandora también es orcus entonces por parte de orcus sigue viendo mucho ya nada más tuvieron que cambiar la forma en la que hacen sus combos debido a que ya no tienen varias cartas para hacer combos de una sola carta ya prácticamente todos sus combos se hacen con dos cartas el único es el reciclador el que quedó como combo de uno vale así como dije si sumas todos estos decks que usan orcus no le llega todavía a los espíritus apenas y lo alcanza entonces podríamos poner a o dais slash orcus como nuestro tier 2 todas las versiones de orcus incluidas ahí y luego nos pasamos a lo que son los rockets ahora sí están junto con las trick stars como dije roque tenía uno que era de any time entonces nos cambia cuál va primero cuál va después de expresaría teniendo 11 mientras que roque tendrían a más 10 y van no hay trick stars y no hay trick stars vale entonces si pareciera que trick star ya se va a posicionar bien dentro del competitivo ya después de varios golpes a muchos decks ahora sí ya lo que tiene trick star puede hacer algo y donde pondríamos a estos dos digo porque yo creo que los dos se van a poner en la misma tier list ya que están muy pegados yo yo los voy a poner como tier 2 todavía a ambos para así poder dejar como tier 3 a los siguientes para tener más variedad simplemente pero si en primer lugar es speedroid segundo lugar o dais y tercer lugar pues ya todos los demás por si ahorita quieren saber en qué gastar sus gemas pues esas son las mejores inversiones vale luego de orcus y todo eso tenemos a los decks de cookies que sabíamos que iban a regresar debido a que sacaron un montón de cosas de su van list y que muy bien para los que lo tienen pues ya tienen un deck decente que les va a poder ayudar a subir rápidamente ha creído el e igual así como trick star rey raptor ya está ganando más territorio gracias a la mejora de su habilidad que fue creo que el la van list pasada eso no fue suficiente pero ya ahora con todos los golpes que se han hecho a los demás decks ahora sí ya está empezando a ver un poquito más entonces estos dos decks yo los dejaría como el tier 3 pero esto nada más es mi análisis de estos datos ustedes digan en los comentarios es lo que más han visto y si participan en torneos también digan que es lo que más se ve dentro de sus torneos post band por parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo pueden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye